Hace 30 años ofrecían esta estética a medio camino entre lo gótico y lo pijo, que vino a llamarse estilo Nuevos Románticos. Después Spando Ballet evolucionó hacia un pop glamuroso que se convirtió en todo un clásico. Y ahora con algo menos de tupé que entonces regresan. ¿Y por qué? Pues porque les encanta la música y se echaban de menos, dice Tony, el vocalista. Sentimos que podíamos volver a ser amigos y tocar juntos otra vez, y echábamos de menos la música, remata Steve. Once More, una vez más, es el elocuente título de su nuevo disco y de su tema principal. Solo hay dos canciones nuevas, el resto, versiones acústicas de éxitos como Gold o True. Con un tono mucho más sosegado propio de la madurez, aunque Spando Ballet rechaza la etiqueta de banda retro. Yo creo que ese es nuestro mejor momento en nuestra carrera ahora, tenemos muchas ganas. Su gira pasará por Madrid y Barcelona en marzo de 2010. Para sus veteranos fans y para los hijos de sus veteranos fans tocarán sus éxitos de ayer, pero con la mirada de hoy. Muchas gracias. Sí, vamos.